Y ya se van, ya se van los pingüineros, los moteros pingüineros Estamos aquí para despedirles Para la tele, para la tele Y para la nena No la he entendido Para... Si es para la tele No, perdón Es para peinarme No, es para Youtube Ah, vale, eh Marici Explorer Eso que es ¿Lo buscas si quieres? En Youtube Ya, Genocontrol ¿Y cómo se llama el canal? Eh... Marici Explorer Marici Explorer Marici Explorer ¿De acuerdo? Vale, ya lo buscaré ¿De dónde vienen ustedes? Yo de... ¡Qué vergüenza! ¡Que te lo no me pongo, no! ¡Que están guapísimos! ¡Esperen que me ven! Bueno... Bueno, yo soy de Catres Pero vengo de ahí al lado, de la Plaza de Moriente Ah, bueno, bueno, pero... Pero, sentimiento desde Catres No, 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 desde luego ¿Lleva mucho tiempo aquí? 20 años Bueno, casi nada, ¿no? Bueno, bueno, pero el tremeño De pura cepa, ¿verdad? De pura cepa Muy bien, muy bien Pues, Marici Explorer Se nota, eh Se nota, eh Marici Explorer Muy bien Vale, muchas gracias A ustedes Gracias ¿Y de dónde vengo? Y de... Ay, perdón, creía que es que veníais los dos del mismo sitio No, no, no ¿Esto... ¿De dónde viene? Yo vengo de... Yo vengo de Villavis y Salvador, Madrid ¡Ah, muy bueno! Aquí cerquita Pues sí Tanto paseo Y tanto y tanto, pero bueno Ha venido a comerse un bocadillo No, 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 pero esto es más que un bocadillo Sí, sí, total Total Es mucho, además este año, bien Treinta mil cuatrocientos, no sé cuantos Sí, sí, sí Lo acabas de decir ahí en... En la... En la... En la... En la carpa Me gusta la noche, entonces madrugada es más difícil Claro, desde luego, no Pero estos días hay que hacer un poco para... Sí, sí, sí Pero... Pero sí, sí Ha superado los treinta mil, con lo cual... Bueno... El reto El tiempo también ha acompañado Con lo cual... Eh... Sí, desde luego Muy bien Muy bien Que disfruten Gracias Gracias, hasta luego Buen viaje Hasta luego Aquí vemos... Como vienen más moteros Van saliendo Van saliendo los moteros Los moteros en desmandada Como en desmandada, sí señor Y se pone van saliendo los moteros en desmandad ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!